Por segundo año consecutivo se va a desarrollar en Olavarría el Proyecto Mochi, un proyecto que tiene que ver con la solidaridad, la posibilidad de pensar en el otro, de colaborar para ese momento tan especial en cada familia que es el inicio de las clases, la vuelta a clases. Nosotros estamos con Diana Bricioli, que integra el Proyecto Mochi. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo surge esta iniciativa y, por supuesto, cómo se va replicando año a año? Bueno, fue como una casualidad, causalidad, le llamo yo, porque, bueno, encontré un posteo sobre un proyecto que se llama Proyecto Mochi Oficial y me llamó la atención el dibujito. Entonces consulté de qué se trataba y me contactó María Laura Compañes, que es de Ramos Mejía, una de las creadoras del proyecto que ya está trabajando desde 2016. Cuando me contó el contenido y la modalidad, me enamoré. Y bueno, y arrancamos entonces a tratar de adaptarlo a la ciudad de Olavarría. Cuando yo creó la página, bueno, le armamos toda la gráfica y demás, que era la misma de la de Ramos Mejía. A las tres horas teníamos 20 personas preguntando y queriendo colaborar. Y bueno, terminamos alcanzando a casi 220 chicos. Con esta forma tan particular, creo yo, y tan humana que tiene este proyecto, porque nosotros confeccionamos listas que consultamos con comedores y merenderos. Por otro lado, proponemos esta ayuda y los colaboradores se inscriben o se comprometen para colaborar. Y la idea es que cada colaborador pueda preparar una mochila con lo que corresponde para cada nivel educativo, la edad del niño y demás, para empezar las clases, pero sintiéndolo y pensándolo como si fuera para su propio hijo. Bueno, y este sistema que a ustedes a través de la página les permite, como decía, por un lado conectar las necesidades de los niños y, por otro lado, estar en contacto con estos colaboradores que van a preparar la mochila. Contanos en qué momento están ahora, digamos, en el mes de enero. Ustedes ya hicieron ambos contactos, ya tienen la lista de los niños y también de algunos de los colaboradores, pero no de todos. Sí, lo primero que hicimos fue buscar las listas para tener una idea de la cantidad de chiquitos. porque desde marzo de 2019, más la segunda etapa que fue a Brigaditos, a esta ha habido un aumento y ha habido cambios. Ya asignamos y tenemos, por ejemplo, asignados dos comedores completos, una parte de otro comedor y una parte de un listado especial que tenemos con dos familias que también estamos ayudando. Y ya estamos enviando los mensajes individuales para mandar los datos y las instrucciones a esas personas que quieren colaborar. Bien. Diana, bueno, y si hablamos de fechas, ¿cuándo calculan ustedes que comenzarán a recibir las mochilas y dónde, cómo va a ser la organización? Bueno, nosotros estamos manejando hasta ahora tentativamente, lo vamos a publicar muy prontito en la página, a partir del 10 de febrero, con un límite hasta el 21, porque nosotros queremos tomarnos la última semana de febrero para poder organizar, revisar y clasificar estas mochilas, que son una cantidad impresionante, para poder entregarlas a los comedores y que los comedores puedan organizar para que estén las familias o para que sean las familias las que los retiren y entreguen esas mochilitas a los nenes. Bueno, la última, decíamos, es el segundo año, el año pasado tuvo esta etapa también de abrigaditos. Bueno, ¿qué se siente, qué les deja a ustedes participar de esta experiencia? ¿Qué siente que dan ustedes? Nosotros lo que sentimos fue rescatar más allá de esto de la solidaridad, que creo que Olavarría es una ciudad muy solidaria y que responde muchísimo a estas propuestas. Personalizar para nosotros implica darle un lugar especial a cada uno de esos nenes y esas nenas, porque ellos sienten que esa mochila que reciben es para ellos, para cada uno, no es que es un grupo de mochilas y toman la primera que encuentran. No quiero desvalorizar con esto otras modalidades, que es tan buenísimo que así se hagan. Pero la diferencia radica en esto y radica en generar esta dignidad, por llamarlo de alguna forma, de esos papás, mamás o estas personas que crían a estos chicos, de poder ser ellos los que entreguen esa mochila. Bueno, ¿querés nombrar a las otras personas que forman parte del proyecto antes de despedirnos? Sí, bueno, nosotras, Inés Kreimer y yo fuimos las que empezamos con Malena Correa, Tomás Correa y Ana Solizarra, que es mi hija mayor, o sea, lo hacemos en familia. Y este año invitamos a Gabriela Arevalo y a Verónica Díaz Toledo, que se engancharon, se prendieron enseguida, porque también, bueno, nos hacen falta muchas manos para poder manejar esto de las mochilas y demás. Así que, bueno, estamos muy contentos porque se genera toda una familiaridad dentro del grupo, pero además ya ahora cuando llegamos a los lugares, a los comedores o a los merenderos, conocemos a las mamás. El año pasado en Abrigadito se generó un ambiente de mucha risa y de mucha gracia porque había dos familias que tenían muchos hijos, entonces eran las mismas mamás siempre las que venían a retirar las mochilas, nos reímos mucho y, bueno, eso implica un poco lo social, lo humano y lo afectivo.